El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. que sí se puede hacer empresa. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad? Va a poner a cantar reggaetón al visito. Viene algo, una fusión, una fusión interesante. A su celu llame y no me contesto. Si quieren hablar sobre estos temas, resalto mucho el apoyo y el acompañamiento de los medios de comunicación, que es fundamental en la cultura ambiental. Somos todos, ¿o me parece alguno? El Museo de Historia Natural. A juntar también la vida íntima de Tomás y Pérez de Mosquera, por ejemplo. Lotería del Cauca Vigilado Supersalud Somos la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Trabajamos por un departamento incluyente. Convencidos de que la etnoeducación consolida el desarrollo de nuestra región. Conocer. Respetar. Valorar la diversidad nos garantiza espacios escolares óptimos para la construcción de un Cauca Territorio de Paz. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Cauca incluyente. Cauca, Territorio de Paz. Es el Sur Oriente. Más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio, contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. ESE Sur Oriente. Salud integral para el macizo. Salud integral para el macizo. Es un día de paseo y no un paseo cualquiera. Hoy, alguien que te quiere mucho, te llevará a ponerte al día con las vacunas. Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país. Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. En la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca, trabajamos permanentemente en el mejoramiento de la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes. La capacitación continua a maestros y la generación de ambientes escolares propicios para nuestros alumnos han sido fundamentales para los resultados en las pruebas a ver, subiendo en secundaria el índice sintético de calidad y manteniéndolo en educación media. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Cauca incluyente. Cauca, territorio de paz. Vive en tu casa cerca de todo lo que haces. Es una amenaza real. Ha matado más de mil personas desde el 2010. Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día. 28 millones de colombianos están en riesgo. Evita las condiciones para que la Aedes aegypti se reproduzca. Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada. Córtale las alas al Dengue. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. El nuevo modelo pedagógico para la apropiación y la divulgación de la televisión digital terrestre contempla varios objetivos de acuerdo con cada uno de los actores que deberán intervenir en esta estrategia que será implementada por la Autoridad Nacional de Televisión. Entre estos objetivos o propósitos que se deberán cumplir con la ayuda de diferentes actividades como talleres, conversatorios y proyecciones audiovisuales se encuentran el reconocimiento de la TDT como una opción gratuita de entretenimiento e información. El momento de las nuevas narrativas con derivaciones transmedia y el conocimiento detallado de toda la cadena tecnológica de recepción, instalación y uso de dispositivos TDT. Colombia avanza con la televisión digital terrestre. Por eso, Más que TV, ahora es TDT. ¿Fumas? No, no quiero, no fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. ¿Al cigarrillo le decimos? No, fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Siete de la mañana, siete minutos aquí en En Línea Televisión y esta decoración que ustedes pueden ver el día de hoy es con motivo de la celebración del Día del Padre porque hace poco celebramos el Día de la Madre aquí en el set y no podíamos dejar a los papitos sin celebrarles su día. Así que si ustedes quieren comunicarse para ganar estos obsequios pueden hacerlos al 8-20-6-1-6-1. 8-20-6-1-6-1, si ustedes quieren participar por todo lo que vamos a entregar el día de hoy les quiero contar que esta decoración tan hermosa es de parte de Omar God donde ustedes pueden adquirir sus desayunos sorpresas y una cantidad de obsequios que pueden obtener para el padre así como esos tan hermosos que están viendo aquí que están decorando el set. Mi queridísimo Luis Carlos, bienvenido a En Línea Popayán el día de hoy con esta celebración especial. Hola mi querida Gaby, usted como siempre tan atenta con nosotros los papitos que por sí nos tienen por ahí medio abandonados el único que se acuerda de nosotros es el fútbol que nos da cada julio un evento especial en esta ocasión pues nos venimos con la Copa América que vamos a estar aquí a través de nuestras pantallas trayéndoles la información relevante respecto a eso y pues que nos convirtieron el Día del Padre en el Día de la Familia tristemente, pero bueno nosotros somos unas personas que somos muy agradecidos con las mamitas y con las demás personas que nos quieren festejar y hoy nuestra querida Gaby nos ha querido sacar de esa sombra y nos ha querido venir a celebrar y a festejar un hermoso día para todos los papitos que se van a conectar hoy para los mensajes y todo lo que tenemos preparado para hoy. ¿Sabe qué pasa usualmente, usted lo acaba de mencionar que se deja de lado el Día del Padre y se obvia creyendo pues que ustedes no celebran o que como hombres no les gustan los detalles o ese tipo de cosas pero realmente sí hay que cambiar ese chip un poco y si los padres merecen muchos obsequios de parte de nosotras porque el Día de la Madre se nos da muchos regalos a las mamitas entonces el Día del Padre tenemos que retribuir todos esos obsequios que ellos nos están dando mi querido Luis Carlos. No, y yo feliz, imagínese a mí que me lleguen con un cosito de estos de omargo la licorera que nos mande una de esas cajitas que por dentro tienen algo bien saborecito, bien rico. Tienen leche. Pero ahora tenemos también una sanducherita de electrocréditos del Cauca que se vinculó con nosotros especialmente también para que le hagan a uno o por lo menos que le hagan un sanduchito, ¿no? Claro, si usted se quiere ganar esa sanduchera de electrocréditos del Cauca solo debe comunicarse al 820-6161 para que el papá... Lo que pasa es que yo creo que electrocréditos del Cauca nos mandó esa sanduchera pensando en que muchos padres no les gusta la cocina son muy prácticos y entonces qué más fácil que hacer un sándwich con usted el pancito, el jamón, el queso y lo mete en la sanducherita y listo. No aguanta hambre el papá. Sí, rapidito. Y de pronto un cafecito instantáneo. Tenemos llamaditas pero les comento que a partir del segundo bloque estaremos tomando apuntes de las personas que se van a inscribir para la rifa de estos obsequios que Gaby va a estar regalando. Yo voy a estar allá muy atento tomándoles notica y les paso la listica como hicimos en la anterior ocasión y vamos a dar regalos pero por ahora vamos a recibir mensajes. Si usted quiere llamar y darle el mensaje a su papá y decirle cuánto lo quiere y expresarle todas esas cosas lindas que nos inspiran los padres puede hacerlo al 820-6161 y adicional a esto estaría participando por estos obsequios o sea todas las personas que nos llamen y que nos escriban a nuestras redes sociales van a estar participando por estos obsequios. Tenemos llamada, muy buenos días. Se cayó la llamada. Bueno, vuelva a intentarlo por 820-6161. Usted se comunica con nosotros y aquí vamos a estar pendientes para entregarle los obsequios mi queridísimo Luis Carlos. Entonces como usted lo mencionaba se pueden ganar obsequios de la industria de licores del Cauca que nos ha enviado el día de hoy. Tenemos 10 obsequios de la industria de licores del Cauca. Tenemos 3 obsequios que nos ha entregado Omar God con estos hermosos desayunos sorpresas y tenemos también una sanduchera que nos envió electrocréditos del Cauca. Así que tenemos un total de 9 obsequios para los papitos para que ustedes participen y se lleven todas estas cosas maravillosas que tenemos el día de hoy aquí en el programa. Y lo que usted mencionaba, si quieren dar sus mensajes también pueden hacerlo. Sí, ahí estamos en nuestras líneas abiertas para los mensajes y para las inscripciones. ¿Y qué cree usted Gaby que es lo más difícil de ser papá? Usted que es mamá y no tiene ni idea de qué es ser papá. Yo creo que lo más difícil de ser papá pues debe ser el proveer económicamente, se me ocurre a mí. Pero venga, dejemos que el televidente nos responda. Muy buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. No. No, ¿qué pasa con mis televidentes del día de hoy? Se les están cayendo las llamadas. Decía acá nuestro compañero Raúl detrás de cámara y creo que es la respuesta más jocosa, no la más real, pero sí la más jocosa y es aguantarse a la mami. Sí, es muy complicado aguantarse a la mami. No tanto a la mami como tal, sino las decisiones de casa, porque la mamá a veces es un poquito más laxa, más, ya sé, un poquito más. Ser el duro, ser el fuerte. Y uno lo ponen en el papel de firme, ¿no? Entonces te toca ser firme. Y si no eres firme, pues eres débil con la crianza. Tenemos llamada, muy buenos días. Buenos días. Sí, bienvenido a En Línea TV. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jorge Orlando Muñoz. José Orlando, ¿usted quiere participar por los premios? Claro. Venga, que yo lo voy a anotar, porque como Luis Carlos está por acá, no tengo quien tome nota allá en el máster, entonces lo va a anotar. Nuestro compañero Raúl está ahí muy atento. Pero, mientras yo lo anoto, ¿usted tiene algún mensaje para un padre en especial, para su padre de pronto? O sea, en especial para todos los padres, a nivel mundial, pues un saludo cordial para todos los padres. Bueno, José Orlando. Yo también tengo un saludo y a mis hijos también, que es un padre. ¿Usted es papá, me imagino? Fuera del país. ¿Usted es papá? Sí, claro. ¿Cuántos hijos tiene, José Orlando? Tres. ¿Nietos tiene? Ocho. ¿Y a quién se quiere más? ¿A los hijos o a los nietos? A mis hijos y a mis nietos también, en especial. Me puso en aprietos, Gabriela. Bueno, José Orlando, espero que sus hijos y sus nietos lo llenen de muchísimos regalos y ya empiece a participar por los obsequios que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Al final del programa haremos saber quiénes son los ganadores, así que debe estar pendiente. Mire que algunos papitos que ya están en avanzada tienen nietos y bisnietos, ¿no? Y es curioso verlos cuando ya están con los bisnietos que se vuelven niños otra vez y se ponen a la altura los niños y es curioso verlos ahí jugando entre iguales, ¿no? El bisabuelo y el bisnieto junticos ahí. Creo que tenemos otra comunicación en línea. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida en Línea TV. ¿Con quién tenemos el gusto? Muchas gracias. Habla con Ana. ¿Ana? Sí, señora. Bueno, pero ¿a qué papito vamos a colocar a participar? Pues especialmente darle un saludo a todos los padres, ¿no? Especial a los del CEC que están ahí, ¿no? Muchas gracias. Y pues saludar a mi esposo, a mi hijo. A mi esposo es decirle que lo queremos mucho, que siga siendo como la persona que es, un buen padre, un buen hijo, ¿no? ¿Cómo se llama su esposo? Mi esposo se llama Enrique Rivera. ¿Enrique Oliveros? Enrique Rivera. Enrique Rivera. Enrique Rivera, lo vamos a poder participar entonces aquí. ¿Y sus hijos también tienen hijos? Mi hijo sí tiene hijos. ¿Cómo se llama su hijo? Jorge Enrique Rivera. Pongamos a Jorge Enrique Rivera también aquí en la lista. O sea, que le toca duro a usted con el bolsillo porque le toca duro de regalo. No, para eso lo llame él. Él tiene su propia mamá. Él ya tiene su esposa que le dé regalo. Pero mire que es una situación complicada, usted lo acaba de mencionar, porque o a uno de mamá, el hijo viene, le da el regalito, pero después le toca a uno que devolver una cantidad de regalos. Pero sí le tiene que dar al hijo, Ana. Ana, muchísimas gracias por estar pendiente de En Línea TV. Al final vamos a dar los ganadores. Bueno, felicitarlos por el programa porque el día de la madre también estuvimos ahí en el programa y ganamos. Ah, bueno, ganadora, le entregamos, le cumplimos. Sí, señora, muchas gracias. A usted muchísimas gracias por estar pendiente. A usted también. Bueno, ahí está otra situación, ¿no? Sí, sí, es complicado para el bolsillo, ¿no? O a veces a uno le toca a la mamita de uno y a la mamacita de uno que le dio el regalito a uno, ¿no? Doble también para el bolsillo. Y si tiene por allá otro garcito, triple para el bolsillo y nos toca más bien. Venga, usted lo dice por su situación, ¿no? A usted le toca quedarle a la mamá de su hija y a la mamá de su hijo. Sí, me toca despachar por ser de entrega para dos sitios diferentes. Ay, no, desde el colo. Y para la casa también. Tenemos llamada, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias, con María Isabel. María Isabel, bienvenida en Línea Televisión. ¿Quiere enviar un mensaje a algún papito? Pues a mi papito y a mi esposo. Bien, pues. Que el Señor me los bendiga y a todos los padres por esos ejemplos que le dan a sus hijos y a todos los de Línea TV también. Muchas bendiciones y que perdure este programa mucho tiempo más. Muchísimas gracias. Gracias, es usted muy linda. Pero regáleme entonces el nombre de su papito y de su hijo, me dijo, ¿cierto? De mi esposo. De su esposo, perdón, y de su papá. Sí, señorita. José del Carmen Ruiz y Óscar Moreno. ¿José del Carmen Ruiz? Sí, señorita. Y Óscar Moreno. Y Óscar Moreno. Listo, ahí ya están participando para que se ganen al final del programa algo aquí en Línea Televisión. Bueno, señorita, que me dio la bendiga. Amén, muchas gracias. Gracias a usted por estar pendiente en Línea Televisión. ¿Cuál cree usted que es el regalo más común para el día del padre? Medias. Pero venga, démosle unos tips a las personas para que, por ejemplo, yo les doy un tip sencillo. A ver, ¿qué le gusta a un hombre que le regalen? Lo descresta con la camiseta de su equipo del ALBA, el que sea. ¿Sí? Ya sea de sus anteriores. Pero si no le gusta el fútbol. Si no le gusta el fútbol, pues vamos dando otras tips. ¿Qué dice Raúl? Tecnología. Ah, tecnología. Tecnología. ¿Celulares? Es un buen regalo. Sí, sí. Pero él, porque maneja cámaras, quiere que le den tecnología. Muy buenos días. Buen día. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Víctor. Víctor, bienvenido en Línea Televisión. ¿Quiere enviarle algún mensaje a un padre? Sí, una felicitación a todos esos padres que la pasen bien en este día. Y escribirme, lógicamente, para esos maravillosos obsequiosos. Víctor, ¿cuál es su apellido? Víctor Hugo Fernández. Fernández. Correcto. Y escribir a mi señor padre. Claro, bien pueda. Marcial Fernández. Víctor Fernández y Marcial Fernández. Correcto. Listo. ¿Televidente fiel de En Línea TV? Sí, sí, cada que es la oportunidad, porque a veces uno sale a camellar más de mañana y se pierde el programa, pero hoy estoy en casa. Ah, bueno, y cuando ha estado en la casa, ¿qué invitados ha tenido la oportunidad de ver? A ver, para acorcharlo. Al secretario de Tránsito, a la primera dama, pues, en fin. Bueno, ¿y a quién le gustaría a usted que tuviéramos aquí como invitado en En Línea? Que usted quisiera hacerle preguntas o saber más sobre él. Oye, Alex, alcalde. Ese es un invitadazo, no ha querido venir, pero nosotros también queremos que esté aquí. Vamos a ver si lo dejan venir. Víctor, muchísimas gracias por estar conectado. A usted, muy amable. Muchas gracias. Al final daremos los ganadores para que sepan quiénes fueron. Los voy a invitar a ustedes y a nuestros televidentes a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más información. Ah, no, pero venga, antes de que nos vayamos al corte comercial, dígame el tip que iba a dar de... Ah, no, vea, las atenciones. Yo creo que uno de papito realmente no... Un buen sancocho. Perfecto. Un masajito, por favor. Un masajito de espalda. Es algo sencillito, barato, pero bien bonito. Hace poco aprendí a hacer pizza, entonces una buena pizza sería... Una buena pizza, una comidita casera, algo así, algo sencillito. Vamos a recibir esta llamada y ya nos vamos al corte comercial. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, habla con Claudia Rivera. Claudia Rivera. Bienvenida en línea a televisión. Claudia, ¿quiere enviarle un mensaje a algún papito? Pues en especial a mi padre, pero pues mi mamá ya lo hizo anotar. A mi abuelo y a mi tío. ¿Qué les quiere decir? Pues decirle al abuelo que lo quiero mucho, que es un buen abuelito. A mi tío, pues también lo mismo. Son buenos tíos que tengo. Y desearles pues que pasen un feliz día al padre, pues al igual el día del padre es todos los días, ¿no? Y pues desearle un feliz día también a los padres que están ahí en la sed. Muchas gracias. Pero regáleme el nombre del papá y del abuelito. Mi abuelo se llama Julio Rivera. ¿Julio Rivera? Sí, señora. ¿Y el papá? Mi papá, Enrique Rivera. Enrique Rivera. Ah, ¿ya está anotado? Sí, él ya está anotado. Y pues entonces para anotar a mi tío. ¿Cómo se llama su tío? Daniel Rivera. Daniel Rivera, listo. Ya está el tío, Daniel Rivera. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por estar conectada con En Línea Televisión. Los voy a invitar un pequeño. Espéreme, antes de que nos vamos al corte, yo desde aquí le quiero mandar un abrazo muy fraternal, grandísimo, a esos tíos solteros que no tienen quien les feste. Ay, sí, que no puedo jugar. Tíitos solteros. Yo tengo por ahí un tíito soltero que no tiene quien le diga que feliz día al padre, pero ya, desde acá, desde el sobrino, un abrazo fraternal. Se les quiere a usted, a todos los tíos que están por allá, a un ladito abandonaditos, también se los quiere mucho, se los extraña, además que son los más prácticos, ¿no? Y los alcahuetas suelen ser esos. Los que le alcahuetean a todos. Esos tíos suelen ser re prácticos para todos, sirven para una de josa, para la otra, les solucionan problemas a los sobrinos, a los familiares, a todo mundo. Ese es el tío que en todo cabe y en todo encaja. Bueno, aquí nos está escribiendo Rafael Casas García, un saludo muy especial para él que nos está viendo, pues, en nuestro canal 3 de Cable Cauca. Un saludo también para los padres que nos están viendo a través del canal 22 de Conexión Patía, allá en el bordo. Felicitaciones para ellos también. Y a Rafael, que ya queda inscrito también porque me está diciendo que lo inscriba, por favor. Entonces, vamos, como les había dicho anteriormente, ¿sabe qué otra cosa antes de que se me olvide? Es que si no le digo se me olvide. Las lociones también son un montón. Ah, sí, sí. Los relojes. Sí, los relojes. Las lociones mejor, ¿no? Sí. Las lociones mejor, además que es premio doble. Pero ¿y cómo se puede saber si le gusta o no le gusta? Ay, no, pero si es que si usted no conoce a su esposo, sí estamos jodidos, ¿no? A mí, por ejemplo, por si alguien me va a regalar, no creo, me gustan las secas. Las secas y las cítricas, ¿no? Venga. Si usted no conoce el olorcito que le gusta. Si usted no conoce lo suyo. Vamos con el corte comercial y ya regresamos para que sigan participando por nuestros premios aquí en En Línea Televisión. Lotería del Cauca, con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca, juega los sábados, 9.40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Super Salud. Somos la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Trabajamos por un departamento incluyente. Convencidos de que la etnoeducación consolida el desarrollo de nuestra región. Conocer. Respetar. Valorar la diversidad nos garantiza espacios escolares óptimos para la construcción de un Cauca Territorio de Paz. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Cauca incluyente. Cauca Territorio de Paz. Ese Sur Oriente, más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio. Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese Sur Oriente, salud integral para el macizo. Hoy es un día de paseo y no un paseo cualquiera. Hoy alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas. Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país. Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años. ¡Vacunas al día! ¡Te la ponemos fácil! 7 de la mañana, 26 minutos aquí en En Línea Televisión y tenemos mensajes a través de nuestra fanpage. Dice Paola Andrea Velosa Velasco, dice Buenos días, soy una mamita que hago el papel de papá también y lo más difícil de ser papá es querer darles todo y no poder tener... Hay que ser fuertes con las llamadas de atención. Cuando las mamás somos las consentidoras, quiero felicitar a mi papá, Miller Velosa, y a mi hermano Alejandro Velosa. Saludos a Gaby y a Luis Carlos. Y Rafael Alberto García dice Bendecido día, que la paz del Señor inunde sus corazones. Muchísimas gracias por todos esos mensajes. Y como les decía, si ustedes quieren seguir participando, pueden hacerlo al 820-6161. Pueden enviar sus mensajes y adicionales a esto quedarán inscritos para que puedan participar por todos los obsequios que hemos traído el día de hoy. Ya saben que tenemos muchos obsequios para entregar, así que no se los pueden perder. ¿Sabes qué es difícil? Y nos vamos con la llamada, negarle un no a esos ojitos bonitos cuando uno tiene una niña mujer. Decirle no. Es más fácil decirle al hombre no. Tenemos llamada. Tenemos llamada, muy buenos días. Se cayó. Se cayó la llamada. Yo había hecho mal las cuentas porque la industria de licores mandó, fue 10 obsequios. Y yo había dicho que 5, ¿no? Tenemos 10 obsequios de la industria de licores, 3 obsequios de Omar God y tenemos el obsequio de Electro Millonario. O sea que tenemos 14 obsequios. Tenemos estas cajitas de la torre del reloj y tenemos de la isla de Gorgona, nos llega algo especial que nos envía la industria licorera del Cauca para que nos lo disfruten. Que no lo podemos decir aquí porque no podemos hablar sobre licores, pero ustedes ya se imaginarán que es. Muy buenos días. Buenos días. Ay, mi televidente, vea, lo iba a poder ganar porque me acordé que yo estaba haciendo mal las cuentas. Yo contaba las cajitas y eran 5 y no, tenemos detrás de las cajitas tenemos otros obsequios. Así que llamen, llamen para que ganen porque yo les había prometido el día de la madre que el día del padre íbamos a tener más obsequios porque sabemos que a los papás precisamente este obsequio de la industria de licores del Cauca les gusta muchísimo. Entonces por eso trajimos más el día de la madre. Tenemos televidente en línea, buenos días. Buenos días. Ah, se nos están cayendo. Mirá, ¿qué pasa con esto? Pasa papitos, no nos hagan ganar nada. Bueno, sigamos hablando sobre obsequios. Hay que ser papá y hay que ser multifuncional, ¿no? Hay que ser albañil, hay que ser mecánico, hay que ser hidráulico, mejor dicho, hay que ser de todo porque si no entonces uno ya lo empiezan a mirar ahí, ya toca contratar. Buenos días. Vamos a ver si esta sí es. Buenos días. Ahí está. Ahí está, ahí lo escucho. Buenos días, sí, sí, tenemos el gusto. No, no quieren hablar. Se están asustando, Gaby, me los tiene asustado. Sí, ay, no, no, pero sí, yo no quiero asustarlos, yo quiero entregarles todos estos obsequios. Algo está pasando con el teléfono, ya se fue Raúl a confirmar que todo esté bien con el retorno para que ustedes puedan hablar con nosotros y darnos esos mensajes, pues, de afecto. No había pensado en lo que usted decía de los tíos alcahuetas, me pareció muy buen tema. Sí, sí, yo tengo un hito que es muy práctico, con mucho cariño y con mucho respeto, yo le digo punto cinco, porque para todo tiene una regla, para todo tiene una norma y la cumple y la ejecuta. Y con TEC, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Le habla Carlos Hoyos. ¿Carlos Hoyos es papá? Sí, claro. Entonces ya mismo lo inscribo, Carlos Hoyos, para que participe. ¿Quiere enviarle un mensaje a algún papito? Pues, enviarle mensajes a mis hermanos, a mis cuñados y al suegro. Que también es papá. Pero, ¿cuál es el mensaje para ellos? No, les quiero hacer un muy feliz día. Muchas gracias por ser parte de nuestra vida y que mi Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por estar pendiente en Línea Televisión. Estaremos muy atentos para que usted entre a participar y pueda ganar uno de nuestros premios, Carlos. Vale, vale. Muy feliz día para ustedes también. Muchas gracias. A veces llevarse bien con el suegro es cosa jodida, ¿no? O sea, no es como tan sencillo, ¿no? A todos nos va bien como a mí. ¡Ay, no! Yo he tenido muy buenos suegros. Desde aquí quiero particularmente enviar un saludo a los que han sido mis suegros. Quiero enviar un saludo muy especial a Jesús Trujillo, que está allá en el bordo. Él ha sido un suegro fenomenal. Y también, pues, un saludo muy especial, obviamente, a mi papá, a Manuel Díaz, que está en Jamundí, que nos ve a través de Facebook Live. Un saludo para él, que lo amo muchísimo. A mi hermano, que es un excelente papá, que ha sido como un padre para mí también. Un saludo para él. A mis primos, lo que usted dijo, a mis tíos, a mi tío Floro, a mi tío Lisandro, a todos ellos que son tan lindos conmigo. Un saludo muy especial. A mi cuñado, los cuñados que se convierten en hermanos también y que son tan buenos padres. Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Marta Cecilia. Marta Cecilia, ¿a quién le quiere enviar el saludo hoy en el Día del Padre? A mi esposo y a todos los padres del mundo. ¿Cómo se llama su esposo? Que son buenos padres. ¿Cómo se llama su esposo? Wilson Edgar Ortega. Wilson Edgar Ortega. Muy buen padre, Wilson Edgar. Excelente. ¿Cómo es un buen padre? Responde por los hijos, respetuoso, cariñoso. Ah, bueno, entonces, ¿se merece el regalo? Sí, claro. ¿Qué le va a regalar usted? Que no salga de aquí. Hay que ir con él para que lo escojan. Ese es otro problema, ¿cierto? Sí, claro. Hay que llevarlos para que escojan porque a veces son complicados con la cuestión de ropa y eso. ¿Le pasa a usted? Ajá. A mí también me pasa. Pero es que eso también es con las mujeres. Es más complicado con las mujeres. Pero bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el línea televisiva. ¿Para que me lo anoten? Sí, claro. ¿Repite el nombre? Wilson Edgar Ortega. Raúl, es que Raúl también está tomando nota de los televidentes que participan ahí detrás de cámaras y él ahora me pasa la listica y al final vamos a dar los ganadores. Listo, muchas gracias. Está pendiente, ¿no? Ahí están entonces nuestros televidentes. A los papitos que no están en vacaciones, ¿no? No tienen vacaciones los papitos y yo sí, muy respetuosamente, quiero que las personas saquemos del ideal mental de que un buen papá es el que responde económicamente, ¿no? Los buenos papás también tienen otras virtudes. Tenemos otro televidente en línea. Muy buenos días. Ah, bueno, ahí está simbrando el teléfono. Sí, esperemos para que usted reciba el llamado. Buenos días. Aló, buenos días. Señora, buenos días. ¿Cómo está? ¿Con quién tiene un gusto? Bien, gracias. ¿Con quién hablamos? Con Emilio Ordóñez. Doña Elisa, ¿a quién quiere enviarle su saludo especial esta mañana del Día del Padre? Pues a todos los papitos y en especial a mi papá, Marco Tulio Ordóñez, que es un gran papá, es un gran abuelo, fue un gran hijo con sus papás. Decirle que lo queremos mucho, que mi Dios nos lo tenga por muchos, muchos años más. Eso. Amén. ¿Y de dónde es don Marco Tulio? ¿De qué parte del departamento del Cauca es? Está aquí en Popayán, en Barro Plateado. ¿Pero es de aquí de Popayán? Ajá. Ah, bueno, listo, don Marco Tulio, vean, haga visita. Ya, ya lo anoté, don Marco Tulio ya está participando y Raúl también lo tiene allá en la lista. Tenemos dos listas, la que yo estoy tomando acá y Raúl tiene una lista de las personas que nos llaman también detrás de cámaras. ¿Será que puedo hacer anotar a mi esposo y a un hijo que es papaya? Pero por supuesto, denos los nombres. Mi hijo se llama Joan Andrés González. Joan Andrés González. Y mi esposo se llama Andrés González. Ahí están los González. ¿O sea que hay sancocho hoy en la casa? ¿Cómo? ¿El domingo? ¿Hay sancocho hoy en la casa? Bueno, el domingo hay sancocho en la casa, entonces. No, porque nosotros no cocinamos el día domingo, entonces hay que llevarlos a comer afuera. ¿Usted es la típica mamá colombiana que se alza la bata el domingo y no cocina? Es que hay mamás que hay veces nos ha tocado de papá, entonces también merecemos descansar el día domingo. Me parece muy bien, mi mamá tiene esa costumbre, ella dice que el domingo tiene que descansar y que cada quien verá cómo hace falta. Claro, muchas gracias a ustedes y felicitarlos por ese programa tan maravilloso que tienen y también desearles feliz día a los papitos del programa y felicitarte a ti por ser tan buena presentadora con ese carácter, con esa alegría y que presentas el programa que es algo muy diferente a todos los programas, ¿no? Ay, muchas gracias. Qué linda, muy amable, Dios la bendiga. Bueno, amén, que esté muy bien. Empoderada, amiga. 100% empoderada. Mira, todo esto lo hacemos precisamente para nuestros televidentes porque sí queremos entregar un producto que marque la diferencia dentro de lo que se ve a diario aquí y yo sí quiero agradecer públicamente porque el genio detrás de todo esto que ustedes a veces no lo ven, porque él precisamente está detrás haciendo que todo salga bien, es este señor que me acompaña hoy aquí, pues no está nuestro compañero Carlos Arturo que también hace una parte importante porque es el director del programa, pero a él también un saludo muy especial en el Día del Padre porque también es padre y también le vamos a guardar su regalito. Tenemos un televidente, muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Eliana Narváez. ¿Eliana? Sí. Bueno, Eliana, ¿a quién quiere saludar el día de hoy? A mi esposo, a mi suegro. ¿Cómo se llama el esposo? Luis Dorado. ¿Cómo? Luis Dorado. Luis Dorado. Y mi suegro, Rodrigo Dorado. ¿Cómo dijo, perdón? Sí, Rodrigo Dorado, mi suegro. Luis Dorado, Rodrigo Dorado es su suegro. Sí. ¿Y cómo le va con el suegro? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Pero fue fácil o fue difícil ganarse el suegro? No, desde un principio fácil. ¿Sí? Sí, los suegros son suavecitos. No, no crean, no todos los suegros son tan fáciles. Bueno, ¿y qué se quiere ganar el día de hoy para su esposo o su suegro? No, no, lo que sea. Ah, bueno, entonces tiene que estar pendiente hasta el final del programa porque al final vamos a dar los ganadores. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por estar en En Línea Televisión. Entonces les decía a los televidentes que sería bonito que sacáramos de ese ideal de que el buen papá es el que responde económicamente porque hay papitos que tienen muy buenas virtudes, que son muy sabios, a pesar de que tengan pocas edades, por ejemplo papás de 25, 26 años, que son muy sabios para dar consejos, para dirigir a sus hijos y no solo para eso, sino para jugar con ellos mientras los educan, que es una parte importante del desarrollo de los niños. Tenemos llamada, muy buenos días. Para participar en el programa. Regáleme su nombre. Luzmila Obando. Luzmila Obando. ¿A qué papá quiere saludar el día de hoy? Para participar, para anotar a mi hijo, José del Carmen Ruiz. José del Carmen Ruiz. Y a mi nieto, que es el que me da la papita. Es el que le da la papita. Pero la papa que le da es guata, parda, amarilla. ¿Qué tipo de papita le da? A veces papita guata me da, o la cebollita. Qué linda. Bueno, y... Ya mis años son como 80, ellos son los que me mantienen. Entonces quiero, va a darle a Abelito Ruiz y César Ruiz. Venga, repítame los nombres despacito, a ver. ¿Cómo es que es? Arranquemos con el primero. Manuel Ruiz. Tome nota, Raúl. Manuel Ruiz. ¿Quién más? César Ruiz. ¿Y César Ruiz? ¿Quién más? No, pues, por ahora no. Va a ver si de pronto me gano. ¿Y cuál es el que da la papita, Manuel o César? Gana el balón para jugar. ¿Pero cuál de los dos es el que da la papita, Manuel o César? Manuelito me da la papita y el otro, pues, me trae a ver si el arrocito, la azúcar. Qué linda. Bueno, entonces tiene que estar pendiente hasta el final para ver si Manuelito o César va a ganar. También quiero felicitar al señor que está ahí con la mano en la cintura. Y el papá, pues, ojalá le mande un poco de muchachitas así como a mí. Ay, gracias. Muy amable. Qué linda. Y lo bendiga. Y mucho herido se ve. Ay, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias por estar pendiente de Línea Televisión. Feliz día y gracias por ese programa tan bueno que nos distrae a nosotras las abuelitas. Ay, muchas gracias. Qué linda. Mira, ahí está. Debería haber el día de la abuela también, ¿no? O hay el día de la abuela y no lo sé. ¿Cómo? O no sé si es que yo no lo celebre, pero el día de la abuela. Las abuelas hacen una parte, desempeñan un papel muy importante en la familia, Luis Carlos. Sí, por supuesto que sí. Mantienen la cohesión, ¿no? Hacen que la familia esté unida. Pues se supone que el día de la madre se celebra el día a las abuelitas. Sí, entonces todo el mundo va para la casa de la abuela. Ay, qué rico. Y si no estuviera la abuela, todo el mundo estuviera en su casa. Entonces juega un papel fundamental en la cohesión familiar. Tenemos otro lado televidente en línea. Recibalo, por favor. Aló, buenos días. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida en línea a televisión. Sí, buenos días. Sería tan amable para darle un saludo a Ricardo Fernández. ¿Ricardo Fernández? Sí. ¿Qué es Ricardo Fernández para usted? ¿Qué tipo de familiar es? El esposo. ¿Es su esposo? Sí, señora. ¿Y es muy buen padre? Sí, es buen padre. ¿Cómo es un buen padre? ¿Cómo es Ricardo? Es buen esposo, buen padre, con los hijos, los ayudas, de todo. ¿Y cuántos años de casados? ¿Cómo? ¿Cuántos años llevan casados? Ya llevamos 20 años. 20 años casados. ¿Cuál es la fórmula para mantener un matrimonio durante 20 años? No, pues, no somos solos, sino, pues, así, pero llevamos esa unión ya 20 años. Bueno, pero ¿cuál es la fórmula para mantenerse juntos 20 años? Tolerarse del uno al otro, ahí, llevándola. ¿Se puede dar cantaleta o no se puede dar cantaleta? Claro, se puede también. Ah, bueno, ya quedaron inscritos los, ya quedó inscrito el papito suyo, ya Raúl ahí nos tomó nota, muchísimas gracias por estar pendiente de mi televisión. Bueno, gracias, hasta luego, que estén bien. Que estén muy bien. Dale, tengo una punta antes de que vamos a comerciales, a veces las cosas se ponen duras en la casa, ¿no? Entonces, afortunadamente, las mujeres hoy por hoy están más empoderadas y ejercen cargos que tienen rentabilidad. Entonces, se van ellas a trabajar y a algunos papitos, de vez en cuando, no siempre, nos toca quedarnos en la casa. Por temporaditas, tres, cuatro meses, cocinando. Entonces, esos papitos que están ahora en la casa y que están así haciendo las labores de, ¿cómo se le podría llamar? ¿Ama de casa? Amo de casa. Amo de casa. Un abrazo fraternal de Día del Padre. Tenemos otro televidente antes del bloque de comercio. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rosa Cadena. ¿Usted se le siente una energía hoy, mejor dicho, impresionante? ¿De qué hora se está despierta, Rosa? Hoy mal lente, temprano. ¿Se despertó temprano? Estoy pendiente de ustedes. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Rosa, ¿y los otros días entonces no está pendiente? No, todos los días. Ah, hoy nos está muy bien. Bueno, Rosa, ¿a qué papito quieres saludar el día de hoy? A mi esposo. ¿Cómo se llama su esposo? Y a mi yerno. ¿Cuáles son los nombres de ellos para que Raúl los anote? Luis Fernán Palechor y Eduard Martínez. Luis Fernán Palechor y Eduard Martínez. Listo, ya están anotados. ¿Y qué tal el yerno? Bien. ¿Sí? ¿Pero bien así de bien? ¿O bien de bien bien? No, es muy trabajador. Sí. Es muy responsable. Como padre y como esposo, pues, es muy excelente. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ese hijo que me dio tan bueno. Ah, bueno. Eso está muy bien. Mire, una suegra que quiere a su yerno. Y lo escribe para que... Y le llama hijo. Y le llama hijo. Qué lindo, qué lindo, ¿no? No, es que Dios viene siendo ya los hijos de uno. Qué bueno. La felicito por ese corazón tan grande que acoge. Quiero felicitar también a mi esposo y también agradecerle a Dios por el tan excelente esposo que me regaló. Bueno, felicitaciones a usted también por, como le decía, ese corazón tan grande que acoge a las personas que llegan a su familia. Ya quedan anotados los papitos y al final del programa estaremos diciendo los ganadores. Tiene que estar pendiente. Muchas gracias y Dios los bendiga. Amén, igualmente. Hacemos una pausa breve en Línea TV y ya regresamos porque mi compañera Gaby quiere inscribir a muchas más personas porque hay muchos regalos para... Pero no dejen de llamar. Mientras estamos en comerciales los vamos a estar anotando también al 820-6161. 820-6161. Aquí los estamos esperando. Lotería del Cauca. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano. Compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados 9.40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. Somos la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Trabajamos por un departamento incluyente. Convencidos de que la etnoeducación consolida el desarrollo de nuestra región. Conocer. Conocer. Respetar. Valorar la diversidad nos garantiza espacios escolares óptimos para la construcción de un Cauca Territorio de Paz. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Cauca incluyente. Cauca. Territorio de Paz. Ese es Sur Oriente. Más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud. Avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud. Fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio. Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese es Sur Oriente. Salud integral para el macizo. Salud integral para el pacificio de salud, mural, extramural y salud pública. Es un día de paseo y no un paseo cualquiera. Hoy, alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas. Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país. Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años. ¡Vacunas al día! ¡Te la ponemos fácil! En la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca, trabajamos permanentemente en el mejoramiento de la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes. La capacitación continua a maestros y la generación de ambientes escolares propicios para nuestros alumnos han sido fundamentales para los resultados en las pruebas a ver, subiendo en secundaria el índice sintético de calidad y manteniéndolo en educación media. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca, Cauca Incluyente, Cauca, territorio de paz. Vive en tu casa cerca de todo lo que haces. Es una amenaza real. Ha matado más de mil personas desde el 2010. Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día. 28 millones de colombianos están en riesgo. Evita las condiciones para que la Aedes aegypti se reproduzca. Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada. Córtale las alas al Dengue. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. El nuevo modelo pedagógico para la apropiación y la divulgación de la televisión digital terrestre contempla varios objetivos de acuerdo con cada uno de los actores que deberán intervenir en esta estrategia que será implementada por la Autoridad Nacional de Televisión. Entre estos objetivos o propósitos que se deberán cumplir con la ayuda de diferentes actividades como talleres, conversatorios y proyecciones audiovisuales se encuentran el reconocimiento de la TDT como una opción gratuita de entretenimiento en información. El fomento de las nuevas narrativas con derivaciones transmedia y el conocimiento detallado de toda la cadena tecnológica de recepción, instalación y uso de dispositivos TDT. Colombia avanza con la televisión digital terrestre. Por eso, Más que TV, ahora es TDT. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero. Porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. ¿Al cigarrillo le decimos? No fumo, no quiero. Porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Siete de la mañana, 48 minutos. Usted tiene una información muy importante para los papitos. Sí, señora. Los grupos de la Copa América. A ver, cuente. Venga, venga, yo de una vez lo voy a comprometer a usted aquí, frente a nuestros televidentes que están pendientes el día de hoy, en que usted va a hacer todo lo que tenga que ver con deportes ahorita en la Copa América. Sí, 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 vamos a estarles trayendo toda la información, los resultados, las expectativas y los goles, por supuesto, que se puedan transmitir porque hay algún tipo de censura, pero ahí vamos a estar pendientes de la información. Mire, papitos, tengan presente, Grupo A, Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. Grupo B, Grupo de la Muerte, Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar, que es el equipo invitado. Y el Grupo C, Uruguay, Ecuador, Japón y Chile. Entonces, Colombia estaría jugando el próximo 19 de junio contra Qatar y el 15 de junio contra Argentina, para que estemos pendientes entonces de la Selección Colombia, 15 de junio, primer partido de la Selección Colombia, para los papitos que querían informarse. Porque este es el mes del padre y este es el mes del fútbol, que es lo que más nos gusta a nosotros y a los que les gusta el automovilismo, también tienen algunas alternativas en los canales de ESPN y otros canales internacionales que transmiten información deportiva que a ellos les gusta, Miguel. Tenemos también una televidente que nos escribe a través de nuestra fanpage, dice Emilsen Ordóñez, quiero participar hoy en el programa para darle a los premios. A ella está participando, Emilsen Ordóñez, pues yo le pondré ahí papá de Emilsen Ordóñez. Tiempo de regalar obsequios, mi querida Gabriela, porque se nos va el tiempo volando. Ya, sí, de 7.50 minutos, entonces por aquí me entregan de manera tecnológica la lista de las personas que han participado. Aquí tenemos 63 personas que llamaron el día de hoy, entonces vamos a empezar a hacer la rifa. Pues usted me dirá, delegado de Rifas, otro espectáculo. Recibamos una primera llamada y le tenemos un obsequio especial traído desde la isla Gorgona que nos trae la industria de licores del Cauca. Así, lo voy a tapar así, de Gorgona, no voy a mostrar qué es, pero es traído de Gorgona. A esa persona que se comunica ya tiene su obsequio y nos va a dar los primeros cinco números para los primeros cinco obsequios. Bueno, entonces, buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Zoe Muñoz, ¿te va a haber platicado, don Gaby? ¿Cómo? ¿Perdón? Zoe Muñoz. Zoe Muñoz. Ajá. ¿Sabe una cosa? Yo nací el 5 de julio y el 5 de julio es el día de Santa Zoe. Ah. Sí, en el calendario Bristol. Yo siempre busqué cuál era el nombre que debía haberme, que debía haber tenido, ¿te acuerdas el calendario Bristol? Y ese es el nombre, entonces para que lo sepan. Ah, sí. Bueno, señorita Zoe. Un poquito de Zoe. Usted ya tiene premio, ¿no? Entonces, Zoe Muñoz. Listo, Zoe Muñoz, la voy a anotar aquí. Zoe Muñoz ya es ganadora de un premio que le traemos directamente de la Isla Gorgona. ¿Listo? Ahí está. Entonces, regáleme por favor, Zoe, cinco números, del 1 al 63. Del 1 al 63, cinco números para dar los felices ganadores. ¿El 60? El 60. El 60, a ver, el 60, esta letra tan chiquitica de este señor, Raúl. La próxima vez le traigo un cuaderno bien grande. El 60, Luis Dorado. Luis Dorado es ganador de un premio de la Industria de Licores del Cauca. A ver, deme otro número. El 49. El 49, el número 49, Marcial Fernández, es ganador de otro premio de la Industria de Licores del Cauca. Estos premios los pueden reclamar en el edificio Cable Cauca, ahí en portería. Se los vamos a dejar, bien sea con Fernández, con Dubán, con cualquiera de nuestros chicos que están allá abajo en portería. Y ellos con mucho gusto se los van a entregar, ahí marcaditos están para ustedes. Entonces, deme otro nombre, número. El 5. ¿El 5? Enrique Rivera. Enrique Rivera es ganador el día de hoy. A ver, deme otro número, por favor. Entonces, llevas 3. Llevo 3, ajá. El 57. El 57. Rafael García, Rafael García, entonces, gana hoy premio de la Industria de Licores del Cauca. Llevo 1, 2, 3, 4, deme un último número. 61. ¿Cómo? 6, 1. 61, 61. César Ruiz. César Ruiz se puede acercar a nuestras instalaciones en el edificio de Cable Cauca, ahí en portería, puede adquirir uno de estos premios. Bueno, muchísimas gracias, Zoe, por comunicarse con nosotros y estar pendiente de En Línea Televisión. Y no olvide que usted también tiene su premio ahí en la Industria de Licores del Cauca. A los que están ahí pendientes, revial, de una vez al teléfono, a ver si le entra la llamada. Y en la próxima llamada tiene otro obsequio, ya nos quedan cuatro obsequios de los pequeños y empezamos con los obsequios grandes, ¿vale? Bueno, listo. ¿A tres? Venga, venga, venga. Ya, ahí ya solamente tengo que le decir que le dijéramos a Raúl que nos diera números. Bueno, a ver, que nos reciban esa llamada. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias por lo de señorita. Con Isabel. Isabel. Tres numeritos. Isabel, regálenme tres numeritos del 1 al 63. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Leovigildo Palechor, gana premio de la Industria de Licores del Cauca. Regálenme otro número. El sesenta y dos. Sesenta y dos. Sesenta y dos. Ferney Acevedo, gana premio de la Industria de Licores del Cauca. Regálenme otro numerito. Treinta y nueve. Treinta y qué? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Gerardo Molina, gana premio de la Industria de Licores del Cauca. Otro numerito. Bueno, déjame un segundito. Espérame, espérame, no me den. Yo uno, dos, tres. Ya con eso cerramos los exequios de la Industria de Licores del Cauca. No, no, no. A ver, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y el de doña Isabel, por participar. ¿Cómo fue que me dijo su nombre? Qué pena. María Isabel Molina. María Isabel Molina reclama su premio ahí en... Pero entonces con ella misma vamos a entregar... Sí. Tenemos tres obsequios de Omar God. Tenemos tres obsequios de Omar God. Espérame un segundito, yo anoto a doña María Isabel Molina porque después no la anoto y nos perdemos el premio y entonces... Y tenemos un obsequio de electrocreditos del Cauca que se ha vinculado con nosotros con esa hermosa sanduchera y los desayunos sorpresas de Omar God. Vamos a entregar los desayunos sorpresas de Omar God. Doña Isabel, pongámosle toda la alegría al mundo para que se lleven los premios las personas que se inscribieron en el día de hoy. A ver, denme tres numeritos. ¿El 15? El 15, el 15 no lo han dicho. El 15, Luis Fernández. Luis Fernández gana premio de Omar God. Deme otro numerito, por favor. ¿El 20? El 20, el 20 que tampoco me lo han dicho. El 20 es Iván Salazar que también gana premio de Omar God. Y regáleme un último numerito para el premio de Omar God. ¿55? ¿El qué? 55. 55. 55, Antonio Barreto gana premio de Omar God. Y vamos a entregar la sanduchera. Usted me va a dar el número de la sanduchera para entregarle el día de hoy. ¿Otro numerito? ¿El 13? ¿El 13? No, el 13 ya lo dijeron. Deme otro número. ¿No? Ay, yo lo tenía aquí. Ah, no, no, no. El 13 no. No, tiene razón. El 13. El 13 es Alejandro Toro. Alejandro Toro es el ganador de la sanduchera. Así que todos los premios se pueden acercar. Aquí al edificio de Cablecauca, en el primer piso. Y ahí con nuestros chicos de seguridad. Les vamos a estar dejando marcaditos todos sus premios. Felicitaciones a todos los ganadores. Muchísimas gracias por estar conectados aquí con En Línea Televisión. Los esperamos el lunes, ¿no? Yo creía que el lunes es festivo. El lunes no es festivo. Es el próximo lunes. Usted está que se va de vacaciones también como nuestro compañero Carlos. Carlos Arturo, feliz Día del Padre. Te amamos, te extrañamos muchísimo. Esperamos que estés pronto aquí y te haremos llegar tu regalo. A doña Isabel, muchísimas gracias por entregarle los números. Y un saludo especial a los papitos de su hogar. Y nos despedimos, ¿no? Saludos a Raúl, que es papá. Saludos a Alexander Valverde, que también es papá. A Darío Quinteno, el director del canal, que también es papá. Y a todos nuestros amigos, compañeros, a Mauricio Valencia, que está en el bordo, que también es papá. Un saludo para él. Y a toda la gente que nos está viendo a través de Conexión. Y un abracito así de corazón a una persona que ya no nos acompaña, pero que fue el creador de esta gran idea, que es don Héctor Rodríguez. El de allá donde nos esté viendo, pues también ha sido un padre ejemplar. ¿Qué escriba? ¿Cuántos hijos, Gaby? ¿Usted qué tiene en la información? Tiene tres hijos. Tiene tres hijos. A esos tres hijos que los tiene a mí en créditos y gracias a él. A cuatro, cuatro con Jerónimo. Cuatro con Jerónimo. Y a cuatro. Y gracias a él, que dejó en su legado a unas grandes personas empresarios, estamos aquí, seguimos con este programa y con nuestra página web en www.niñapapayán.com. Fue un papá para nosotros, ¿no? Fue un papá para usted, porque aprendió muchas cosas de él. Fue un papá para Carlos Arturo, que también aprendió muchas cosas de él. Fue un papá para mí, que desde los 15 años me enseñó los medios de comunicación. Así que un beso para él en el cielo, un beso para mi papá. Y para todos los familiares y seres queridos que son padres, besos para ellos, abrazos. Y muchísimos regalos, que los llenen de regalos este fin de semana. Y nos vamos porque Raúl está haciendo así. Raúl está haciendo así. Bueno, hasta una próxima ocasión. Que tengan un excelente fin de semana. Raúl está haciendo así. Raúl está haciendo así. Raúl está haciendo así. Suave, cremoso y sobre todo saludable. Mézclalo con los más sabrosos aderezos. Ven y disfrútalo tú mismo en cualquiera de nuestras...